Como mínima, el tiempo continúa muy seco, el ambiente frío pero de forma ligera durante las primeras horas de esta mañana y ya después la temperatura avanza hasta los 26 grados. No será una tarde tan calurosa, el tiempo continúa seco, la tarde con cielo despejado y así se queda esta noche. Al final del día, 20 grados en la temperatura. Es el reporte por el momento como un breve avance. Los detalles los ampliamos un poco más adelante. Las 6 con un minuto, 13 grados la temperatura. Iniciamos. Buenos días, Cintia. Buenos días a todos. Qué bueno que nos dejan acompañarlos seguramente quienes todavía tienen que salir a trabajar como las últimas actividades de la jornada laboral en esta mañana de sábado. Y si está preparándose para hacerlo, hay que salir abrigados aunque sea de forma ligera porque el ambiente al exterior es muy fresco a pesar de que tenemos la reciente llegada de la primavera. No es, los cambios de temperatura no son inmediatos. Estos se van a dar poco a poco conforme avanza el mes de marzo, abril y tendremos junto con él pues temperaturas que cada vez van a ser un poquito más cálidas. Pero las mañanas siguen muy frescas como es el caso de este sábado así que hay que salir ligeramente abrigados de casa. Y ya para la tarde la temperatura esperamos que se recupere aunque no será tan tan caluroso el ambiente. Eso viene para después en próximas tardes. Por lo pronto revisamos el pronóstico general en territorio mexicano. Estable sí pero complicado sobre todo para la parte norte del territorio mexicano. En donde pues hay temperaturas calurosas pero sobre todo el ambiente es muy seco y no favorece al desarrollo de humedad, de nubosidad, mucho menos de posibilidad de precipitación. Al menos no para la parte norte del territorio mexicano en donde van tomando fuerza las altas presiones. Es por eso que se mantiene un fin de semana estable pero complicado porque es bastante seco. Y digo sobre todo por la parte norte del territorio mexicano porque esto da pie a que continúe el riesgo de incendios ante el tiempo seco. Que incluso se ha registrado en otras áreas del país otros incendios por supuesto de menor intensidad a los que se han registrado ya entre Coahuila y el estado de Nuevo León. Para próximas horas sí hay posibilidad de lluvia pero en la parte centro o hacia el sur del territorio mexicano no son eventos extraordinarios. Se debe a condiciones pues bastante locales los cuales pues serán nada más en forma de chubascos ligeros. Al tiempo que va incrementando la temperatura y que de igual forma se espera caliente para sectores del centro, oriente y hacia el sur del territorio mexicano. Bueno en donde hay algunas ciudades en donde las temperaturas o en las que las temperaturas han estado muy cerca de los 35, 36 grados sobre todo hacia la zona del occidente. En donde tampoco se van a reportar lluvias durante este fin de semana. Abrimos paso al pronóstico local. 12 grados para comenzar la mañana, 13 para comer para hasta este momento. El ambiente es bastante fresco, frío, moderado. Incluso el tiempo sigue seco, insisto, para esta tarde llegamos a los 26 grados, continúa despejado y terminamos el día con 20 grados. El tiempo o el viento se mantiene en orden al menos para hoy. Mañana las condiciones son similares, quizá un poquito más cálido por la tarde, 25 a 28 grados, pero continúa seco. Y así para la próxima semana que sería la última semana completa del mes para el lunes, 17 a 34 grados. Los pronósticos indican valores o márgenes similares para el próximo martes. Y luego el siguiente miércoles esperamos que cambie la velocidad del viento. Y ese día en particular podría ser la tarde más caliente de la semana, porque la temperatura estaría marcando hasta los 36 grados y luego baja a los 30 para el próximo jueves. Pero en general van a ser temperaturas que llegan a los 30 grados y alcanzan hasta los 36. Se antoja una semana complicada la próxima. Y el riesgo de incendios pues también sería elevado, sobre todo las próximas tardes, cuando va a continuar el tiempo seco y que las temperaturas van creciendo. Por las mañanas, 17 a 19 grados. Eso sí es tener o esperar un ambiente estable, al menos en primeros días de la siguiente semana. Revisamos el pronóstico para el resto del estado. Hoy bajas temperaturas todavía por la mañana entre Bustamante, Anáhuac, 8, 10 grados para comenzar la jornada, 12 en Chinaca, dereita, que se empata con Monterrey. En Santiago baja a los 10, lo mismo que en Montemorelos. Y Galeana todavía más bajo la temperatura en 5 grados. Después mejora, aunque llega nada más a los 22. Y el resto de los municipios serán máximas de entre los 25, 26, 28 grados, en el caso particular de China. Y despejado norte, centro y hasta el sur del estado. A través de este pronóstico, pues también les reiteramos las recomendaciones. Que dicho sea de paso, no es tan de más reiterar en la información de no arrojar colillas de cigarro. Para prevenir más incendios o la extensión de los que ya tenemos hasta este momento. No es en dar fogatas, mucho menos. Y sobre todo las autoridades de la localidad han pedido que no nos acerquemos a las zonas de riesgo. Así que hay que atender todas estas recomendaciones. Las condiciones actuales, 26 grados, sube hoy la temperatura, se mantienen bajos contenidos de humedad y el viento puede alcanzar hasta rachas de 40 kilómetros por hora. El resto de los municipios mantiene temperaturas calurosas, 26 grados, el cielo soleado y el tiempo continúa bastante seco. Lo mismo que en el loreste del país, Tamaulipas, Coahuila, 7 grados en la capital, en Saltillo, llega nada más a los 22. Es fría a la mañana, muy fresca, moderadamente fría también para el área de Tamaulipas, sobre todo para la parte norte, Nuevo Laredo, Reynosa, 11 grados. Y después llegamos a los 25 o 26 en la máxima. Es el recorrido en la información del pronóstico del tiempo hasta este momento. Hay un poco más de detalles, pero los vamos a revisar más adelante. Las 7 con 36 minutos, 13 grados la temperatura. Continuamos. Luis Alberto, ¿cómo están? Buenos días y buenos días a todos. Iniciamos 60 minutos más de información con 13 grados en la temperatura. Es una temperatura que va a ir en aumento. Esta tarde llegamos a los 26, ligeramente caluroso, muy seco. Sigue el ambiente y la noche termina hoy con 20 grados. Ya estamos en primavera. La mañana es todavía fresca, pero próxima semana crecen las temperaturas. Los detalles cerca de las 7 con 30 minutos, ahora las 7 con 2, 13 grados. Seguimos.